Este jueves el alcalde de Plasencia ha reinaugurado oficialmente el aula municipal de cultura de la calle del Verdugo tras la remodelación que puso en marcha el anterior gobierno local. Yo creo que para cualquier responsable político debe ser al menos una satisfacción si no la inauguración, si la reinauguración también de un espacio emblemático como este. Una satisfacción que yo creo que compartimos los que estamos aquí porque no embalde esta aventura, comienza la legislatura anterior y consigue el equipo de gobierno anterior por los fondos para recuperar este espacio, repito, emblemático. Es la palabra que todos utilizamos para describirlo. Y me toca a mí como alcalde inaugurarlo hoy, pero compartido evidentemente con el conjunto de la corporación municipal y con el equipo de gobierno anterior. Y si la satisfacción es inaugurar, en este caso reinaugurar un espacio dedicado a la cultura, cualquier espacio dedicado a la cultura de verdad es una satisfacción abrir sus puertas, como en este caso después de un tiempo cerrado y relativamente abandonado, pues es una satisfacción también que este espacio esté relacionado con dos figuras de las letras de Extremadura, de nuestro país, pero no vais a permitir que diga que dos figuras de las letras de esta ciudad. El acto ha incluido el descubrimiento de una placa conmemorativa en la que se dedica este espacio cultural recuperado para la ciudad a los escritores Álvaro Valverde y Gonzalo Hidalgo Bayal, que pusieron en marcha en este mismo lugar, en el año 1997, el aula de Literatura José Antonio Gabriel y Galán. La inauguración ha contado con la presencia del director general de promoción cultural de la Junta de Extremadura, José Antonio Agúndez. Es un placer estar aquí esta noche con vosotros. Es la primera vez que lo hago con calidad de director general de promoción cultural y en una celebración, en una fiesta, como es poner en marcha nuevamente, perfectamente restaurada, dotada esta sala. Mi más sincera enhorabuena por estar aquí, por hacer este acto, pero también un acto que se plantea como un reto. Y el reto es, nada más y nada menos, que dotar de contenido a esta infraestructura cultural y darle el uso para el que fue creada. En unos tiempos, además, especialmente difíciles, como hemos reseñado, en donde los dineros, hay muchos sitios donde ponerlos, pero especialmente no podemos retraerlos de la cultura. El acto también ha contado con la correspondiente y obligada intervención de los homenajeados. Gonzalo y yo hemos presentado aquí a muchos escritores, pero evidentemente siempre ha sido con los papeles en la mano, porque este señor somos de leer y de escribir. O sea, no vamos a cambiar por razones profesionales y de todo tipo. Escritores por escrito. Sí, escritores por escrito, efectivamente. Bueno el matiz. Cuando Juan Rá comentó que era inevitable decir algunas palabras por pura decencia torera, pues le comenté a Gonzalo, Gonzalo, hay que decir algo. Y él echó mano de la literatura, porque este señor lee bastante, y echó mano de una socorrida frase de Barleby, un personaje de Melville, y dijo, preferiría no hacerlo. Y claro, yo que soy un discípulo, espero ser un buen discípulo de Gonzalo, pues me puse manos a la obra, no sin antes encomendarme al santo del día, que es San Juan de la Cruz. Hoy es el patrón de los poemas, curiosamente. Encomendé a él, escribí el texto que voy a leer ahora, y se lo pasé, evidentemente, por correo electrónico. Él me dio su bendición, lloré por quitarse de encima cuanto antes el engorro. Tras el breve acto inaugural, el grupo PacomboJab, integrado en gran parte por músicos placentinos, ha ofrecido un pequeño concierto en el que se han interpretado diversos temas de jazz clásico con alguna pincelada de jazz latino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!